Claudia López es una sinvergüenza y cómplice del desastre del gobierno de Petro, por Miguel Uribe Turbay en su cuenta de x arroba Miguel Uribe T. En 2018 Claudia votó por Petro y en 2022 volvió a apoyarlo. Como alcaldesa movilizó la administración para elegir a Petro. Celebró su triunfo y le cobró el apoyo con la presidencia del senado para Angélica, su pareja. Aunque fue derrotada, Petro la apoyó para pagarle el favor a Claudia. Fue cómplice en las demoras a la primera línea del metro y le entregó a Petro el hospital San Juan de Dios y la Lago Norte para que el presidente la apoyara en el futuro. Cuando ve el fracaso del gobierno Petro se aleja convenientemente. Aparenta una pelea para lavarse las manos. Ojo, Claudia le vendió el alma al diablo.